Hola chicos, mi nombre es Sandra Marcela y el día de hoy les tengo una muy bonita historia. Se llama Lili tiene gafas. Ella va a ir a recoger sus gafas. ¿Cómo se sentirá con ellas? ¿Verá mejor? ¿De qué color será? Vamos a ver. Lili se levanta muy temprano el lunes en la mañana. Es un día especial. Va a ir por sus primeras gafas. Lili está nerviosa. ¿Cambiará todo cuando se ponga las gafas? En el consultorio, Lili no puede estarse quieta. Se tardan mucho. Por fin, la doctora llama a Lili. Sus gafas están listas. Lili se pone sus gafas nuevas. Puede ver bien todo. A Lili le encantan sus gafas. Son rojas, su color favorito. Se sienten muy bien con sus gafas. Le encanta cómo se ve. Le encanta cómo se sienten. Pero lo que más le gusta es que puede ver muy bien. Ya puede ver todas las letras del pizarrón. Lili puede hacer todo lo que hacía antes. Pero ahora que puede ver, lo hace mejor. Muy bien, Lili. Ok, chicos. Esto es todo por hoy. Espero que estén muy bien. Bye. Cuídense mucho. Lili.